Toda su carrera política está destinada a acosarme. De vuelta, repito, cuando hacen esas operaciones de que repiten frases mías de Twitter y hacen un esquema de programa sobre mi trabajo de Twitter, que hacía una radio por Twitter yo, Infernet está siendo avalado por gente que sabe que Infernet me está robando. Pero además de eso, usar como venganza en mi contra el planteo que yo hice en un artículo sobre que hay personas que nunca saldrían de la base a nivel político si su conducta fuese de tal modo y que se cumplió en varios aspectos y que por eso nadie apuesta a ciertos caballitos de batalla. Compararlo con el complot en mi contra para que yo nunca pueda crecer ni ascender y desplegarlo y aplicarlo de ese modo es una falacia que altera los tiempos. En especial cuando lo premeditado en mi contra está hecho a propósito para que yo no pueda avanzar ni progresar en ningún aspecto. Y el tratar de definirme a mí como alguien que puede pactar con las derechas o como alguien ligado a las derechas es otra falacia total. Una falacia argumental que además protege y encubre a quienes sí pactan con las derechas. Pero por otro lado, alternativamente a eso, existe el gesto de corrupción premeditado con respecto a la AFA y otras cuestiones, donde se pacta con Gabriel Ocampo y con mafias en el abasto accionando en mi contra, como precisamente el otro día estábamos hablando del robo de mi riñonera y ahora resulta que le regalan una riñonera al aire en Infernet a este Emiliano. O sea, FM, la tribu está teniendo una conducta mafiosa en mi contra muy premeditada, muy marcada y que yo estoy llevando diariamente esta discusión a tribunales y lo están pasando ahora en el 2018, no importa cuándo lo grabaron, lo están pasando hoy. Lo hacen a propósito, porque el tema fue reciente.